Después de participar en el Acuerdo para la Prosperidad, el presidente Juan Manuel Santos se dirigió a la institución educativa Policarpas a la Barrieta para hacer la entrega de una nueva sede que beneficiará a 480 estudiantes del municipio de Apartado. Nos sentimos muy complacidos, muy contentos por la nueva instalación, nos sentimos muy gozosos, es muy bonita. Mucho gusto, tu seña es muy linda. Betis es una de los 480 estudiantes que disfrutarán de 11 aulas de clase, un laboratorio completamente equipado, una batería sanitaria y toda la dotación del mobiliario necesaria para recibir clases con calidad. Estos estudiantes están muy agradecidos, y creo que los padres de familia, nosotros como docentes. Hemos hecho un gran esfuerzo también en dotar a la mayor cantidad de municipios de mejores colegios. Y también hemos hecho un gran esfuerzo para darle a los niños y a las niñas los textos escolares. Estamos conectando todo el país con fibra óptica, con banda ancha, para que en los colegios como este se pueda tener acceso a la mejor tecnología posible. Y estamos, por ejemplo, regalando tabletas y computadores. Y queremos hacer un compromiso con el señor presidente y la ministra de educación de cuidar estas instalaciones, porque es muy bella y es un compromiso que queremos hacer solemne todos los estudiantes de cuidarla.